Hugo Cárdenas, presidente Díaz-Nor Norte de Santander, se refiere a la fecha definitiva del cuando regresan los estudiantes a las instituciones después del paro del Magisterio. Secretarias de Educación, quiero decir que hemos reconocido que las entidades territoriales han manejado bien el tema con la relación con los docentes, pero nosotros sí le hemos dicho que el Magisterio necesita un tiempo también de descanso de estas actividades. Vamos a ingresar el 4 de julio y de ahí en adelante vamos a formular un acuerdo de recuperación, puede ser incluyendo los festivos, puede ser incluyendo las semanas de desarrollo, pero nosotros le vamos a cumplir a los padres de familia porque es un propósito y es un compromiso que tenemos con ellos. De verdad que muy satisfechos con los resultados de este paro, la gente sale con la moral en alto y ojalá a Dios que sigamos por ese camino unitario dirigiendo esta organización que es la más importante desde el punto de vista de la cobertura y la movilización. ¿Esto quiere decir que los jóvenes el 4 de julio deben presentarse a las instituciones? No le entendí bien nada. ¿Es decir que el 4 de julio deben presentarse los jóvenes a las instituciones? Sí, claro. El 4 de julio vamos a iniciar, vamos a recortar una semana de vacaciones para irnos a laborar. El 4 de julio empezamos las clases del segundo semestre y vamos a hacer las compensaciones, como le digo, en las semanas de desarrollo en un acuerdo. Así nos toca que extender al mes de diciembre las clases, pero sí vamos a plantear que haya una vacación. Concretamente, profe, ¿cuáles fueron esos puntos, los que salen hoy, ganadores, los docentes y los estudiantes y la educación pública en Colombia que se logró acordar? Mire, la parte financiera de la educación se colocó en primer plano. Yo creo que eso es lo más importante, es derrotar la política del gobierno en el sentido de dejar sin financiación la educación. Aquí se va a discutir en un mes, en una comisión muy grande con Hacienda, con FECODE, con Educación, ¿cómo vamos a financiar el año entrante la educación? Si este año había un billón doscientos mil millones de pesos de déficit, ¿qué pasa el año entrante? Entonces hay que presentar un acto legislativo para arbitrar recursos para la educación. Yo creo que ahí está el núcleo del paro, porque vamos a perfilar en diez años la posibilidad de ir creciendo el presupuesto y en eso nos van a acompañar los alcaldes, los gobernadores, los diputados y los concejales. ¿Usted se ha sentado precisamente con el gobierno departamental, con los gobiernos locales frente a este tema o cuándo lo harán? Sí lo hicimos, pero ahorita tenemos que amarrar más el tema, tenemos que amarrar más el tema para poder hacer que el papel de ellos contribuya a este tema. Por lo menos en el norte de Santander, ¿cuál es el tesis de esta materia? En el norte de Santander, así como está, llegábamos al mes de septiembre, es decir, que quedaría sin pagar octubre, noviembre, diciembre, pero afortunadamente con este ejercicio ya tenemos garantía de que se paguen los salarios hasta el mes de diciembre, las primas y también que se nos pague ahorita, que no haya ninguna represalia. ¿En el tema del catatumbo, los docentes, qué se logró en ese tema o qué se está trabajando en ese juego? El decreto ley 882, eso es lo más importante. Mañana hay una reunión en la Secretaría de Educación y el jueves hay una reunión con todos los líderes del catatumbo, viene el Ministerio de Educación, nos vamos a reunir en la gobernación para darle continuidad al proceso. Nosotros estamos porque se acabe la contratación, que se nombren provisionalmente inicialmente y luego vayamos al concurso especial del catatumbo. Ya hemos ganado la norma general, entonces yo creo que podemos hacer en la lucha. Hoy la Secretaría de Educación del departamento daba a conocer una serie de requisitos que se pedirían para esta convocatoria. ¿Ustedes están de acuerdo con esos requisitos? Estamos elaborando unos requisitos y el primer requisito es que haya trabajado la gente en el catatumbo, que valga el 50% de ese tiempo para que lo valoren. En segunda medida, el título y tercera medida, que tenga una presentación de una prueba que sea sumativa, es decir, que tenga unos factores de preponderancia para que no sea igual a todo concurso, sino que sea el tiempo de servicio el que nos diere la...